¿Qué es la necesidad de la vivienda? Queremos que aquí tenemos que evaluarlo, y eso tendrá que verlo todo el equipo, evaluar si es necesario o no salacuna acá, si es necesario o no salud, o sea, si es necesario un CESFAM. Porque aquí se trata no solo de que lleguen las personas a vivir, si lleguen en condiciones básicas de equipamiento, de tal forma que la calidad de vida se supere y no se empeore. Y áreas verdes también tienen que contemplarse acá de todas maneras, áreas verdes de una manera de decir, porque está bastante seco allá arriba, pero que haya lo más verde posible, áreas de esparcimiento. En eso estamos, y hemos venido acá a informar, a solicitud de la alcaldesa, estamos acá con los diputados. Le puedo decir la aspiración nuestra como ministerio es que sea lo antes posible, ¿ya? Y si este proyecto está en condiciones ya de pasar una etapa de ejecución, cosa que no lo está, porque está en la etapa inicial, pero apenas esté, tenemos que empujarlo y que sea lo antes posible. Aquí tenemos una meta de construir 260.000 viviendas, entregar 260.000 viviendas en el periodo de gobierno del presidente Gabriel Boric. Y por eso que nos interesa, porque las familias no necesitan, nos interesa mucho apurar el tranco. ¿Van a hablar acá del trabajo que se ha desarrollado en conjunto con la municipalidad de San Felipe, la insistencia y la persistencia de la alcaldesa Castillo? Sí, yo la conozco, la persistencia y la insistencia. Efectivamente, ella ha sido muy empujadora de este proyecto y por lo que yo sé, ella ha estado permanentemente vinculada a los comités, a las organizaciones de los vecinos que tratan de llegar a la vivienda y también a otras autoridades de acá de la localidad. Bueno, para nuestra comuna es una alegría enorme poder tener esta solución habitacional que se inicia con este proceso de compra. Agradecer a todas las autoridades del Ministerio de Vivienda que han participado activamente. Tenemos mucho que hacer de trabajo también, aquí hemos estado con los concejales también, preocupados de poder avanzar en una temática que siempre la planteamos como prioritaria, que es la vivienda. También a nuestras autoridades de diputados, la diputada Bello, el diputado Venegas, que están por acá también, nuestros cores, todos han estado muy preocupados porque este es un tema que lleva prácticamente una década sin solución. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos viendo, que es el inicio de un proceso que vamos a hacer muy participativo y con mucho respeto por todas las distintas miradas que tenemos que tener, pero para ser un barrio como corresponde. Y eso es lo que nos ha dicho hoy día y se la mira desde lejos. ¿Quién ha estado? Y como le digo...